Básicamente aquí en Fuente de Odo, el plato fuerte es la agricultura, a eso se dedica la gente. Es una vida tranquila, una vida muy amañada, la gente, son muy sociables todos los vecinos. Desde muy pequeño me ha gustado la panadería, me llama la atención este arte. Pues ahora que he tenido la oportunidad de tener el Wi-Fi, cuando totalmente no me instalaron, entonces nos ha dado la oportunidad de buscar imágenes de internet y ahí hemos aprendido fórmulas, recetas y con eso hemos estado trabajando. Los logros más grandes han sido trabajar con esta panadería, desarrollar otras fórmulas que a la gente le ha gustado y otras cosas importantes, por ejemplo los niños que ellos hacen las tareas de ahí, y hasta mi esposa que ha aprendido también algo de movistería y de eso. Bueno, pues yo diría que de una manera positiva nos ha impactado para bien, ¿no? A mi familia le ha gustado mucho este método de internet, esta nueva tecnología. Y a los vecinos pues también ellos me preguntan cómo hago para aprender, a dónde voy a estudiar, y yo digo la estrategia. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. 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 Vive digital para la gente.